No, pero te quiere que haya momento, que dirijo yo. Aquí va a salir una persona, una persona humana. Bertín va bien. Se va a sentar aquí y no se va a saber si es amigo tuyo o amigo tuyo o amiga o no sé qué. Y tenéis que adivinar quién es cada uno porque a lo mejor os corresponde a... Ey, Watt. Venga, nos ponemos antifarón. Poneros la cosa esa. Tú ves algo de su... Estáis para una foto los dos. Vamos, que pase el amigo invisible. En el momento viene muy bien Jesús, Olé. Olé. Si no, Olé, te estoy yo. El otro día vino Natalia, la cantante, y ya se olía que era una mujer. O sea, el perfume ya sabía que era una mujer. No había que preguntar si eres hombre o eres mujer. Bueno, un momento. Tenemos aquí a la persona. Entonces, podéis empezar a hacer preguntas. Lo normal es que preguntemos, pregunta tú, que si eres hombre o mujer. Si eres hombre o mujer. No, no, no. ¿Eres hombre? ¿Cómo? Ya empezamos. Esto es lo que no le gusta a Bertín. Pero es que no he entendido. ¿Esa es la voz? No, la pregunta es... ¿Eres hombre? ¿Eres hombre? No. Bueno, ahora tenemos un problema. Supongamos que es una mujer. No vamos a tener lío. ¿Eres de Andalucía? ¿Eres de Andalucía? ¿Andaluza? No ni nada. O sea, que sí. ¿No ni nada? ¿Qué quiere decir? Que sí, que sí. No ni nada. No ni nada. Vale. ¿Qué es de aquí? Bien. ¿Estás aquí enfrente, por aquí, no? Hombre. Sí. Ah, espero. Yo espero que... Yo espero que lo hayan sentado, Jesús. Espérate. ¿Estás sentado o estás de pie? ¿Estás sentado? Sí. Hombre, una gentileza del programa. Lo hemos sentado. Yo casi evitaría preguntar que si es del mundo del toro. Tú sabes que... No, te gusta... Hay muchas mujeres en el mundo del toro. Sí, sí. ¿Eres taurina o no eres taurina? Puede que sí. No veis, ya estamos. Espera, espera, espera. Aquí, o porra adentro o porra afuera. ¿O sí o no? Aquí a media tinta no, ¿eh? Ahora entiende tú por qué... Sí. Vale. O sea, mujer, taurina... Pero... ¿Trabajas en el mundo del toro? ¿Profesional? ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Trabajas en el mundo del toro? ¡No! No. Bueno. Pero vamos a ver, ¿no sería mejor que os enterárais por quién viene de los dos? Ah. Eh... ¿Viene por parte de Sevilla o por qué...? No. ¿Viene por parte... O por parte mía? ¿Viene por parte de... ¿Viene por parte de Jesús? ¡No! Entonces viene por parte tuya. Mira que se la han sacado de mi shorvia, Ender. Espérate. Pues mira, Sevilla, yo como no sé con la gente que tú navegas... Yo le preguntaría que si es guapa, pero normalmente no tengo amigas guapas. Pues le preguntas eso o qué... ¿Has intimidado con el Sevilla? ¿En qué? A ver, intimidado en el sentido de que tiene... si eso lo va a entender todo el mundo menos mi mujer. Espérate que los quiero arreglar un poquito. Venga, arreglame. Digo, ¿tienes mucho contacto directo con el Sevilla? Puede que sí. ¿Sevilla? Ya, esto no es cuesta huevo, cojones. Vamos a ver. El otro día me pusieron aquí allá a Rosa, una compañera de la China que está con nosotros, no creo que sea Rosa. Vale. O sea, ¿eres Rosa, la China? No. Bien. ¿Trabajas en el programa con Bertín? No. ¿Has trabajado conmigo? Sí. Madre mía, yo he trabajado en todos lados. ¿Has trabajado en todos lados? Lo más recientemente, tiempo atrás, cuando no tenía melena, cuando no tenía este cuerpo serranito. Yo nací con barba, ¿has trabajado conmigo recientemente? Puede que sí. ¿Has trabajado tú recientemente? El año pasado en mi casa salía todos los días a aplaudir yo al barcón. Espérate un momento, vamos a ver. ¿Tienes pareja? Sí. Va. Vale, bien. Ahora espero que no sea karateka y me ha ido. Que te digas que es un karateka. ¿Tu novio, tu pareja, tu marido es amigo mío? Sí. Entonces, bien, ya... También tengo muchos amigos. Bien, bien. Yo tengo muchos amigos. Vamos a ver. ¿Te debo dinero? Vamos allá. Puede que sí. Hostia, ¿qué le debes tú, Sevilla? Que le debes dinero una para cada dos o tres. ¿Eres guapo? Ay, perdón, ¿eres guapa? ¿Eres guapa? Sí. Sevilla, que le deba y es guapa tiene que ser muy buena gente. Sí, 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 sí. Yo le deba dinero. Y es guapa. Qué buen corazón tiene ella. Sí. Tiene buen corazón. Vamos a ver, que se me pasa mucha... Se me pasa mucha... Acuérdate, ¿a quién le debes? Vamos a ver, tú me has visto a mí... ¿Pediste alguna vez? Vamos, ya vamos metiendo. ¿Tú me has visto a mí en ropa interior? Sí. Te recuerdo que te pareja, ¿eh? No, a mí no me da miedo en tu pareja, me da miedo la mía. A mí me da miedo la mía. Madre mía, qué lío. O sea, no más allá de los... de... no más allá de ropa interior, ¿no? Sí. Ah, pues entonces de tus fantasías de las últimas me voy a olvidar. Espérate un momento, espérate un momento que casi lo tengo. ¿Yo te parejo un hombre atractivo? Sí. Sí, que ya te tiene el gusto. ya. Estoy pensando en los amigos de la once que tengo. Le pregunto que me dé cupón y me va a decir que sí, pero tú... Vamos a ver. Ahí ya. Estás muy culoso, guillo. Sí, sí. Y temblando y sudoroso. Ya te he visto que estás un poco videopringoso. Vale, es que... es que... es que me ha visto en ropa interior, puede... Tu nombre, tu nombre, ¿por qué letra empieza? Espérate un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. ¿Eres...? A los... A los sencillitos. No, 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 no. ¿Eres sexóloga? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eres sexóloga? No. No. ¿Y tú qué vas a la sexóloga? Hombre, te has pensado en valeritazo, que había trabajado conmigo y me has visto en ropa interior, claro. Y cuando vas a la sexóloga que le pregunto. ¿Por qué te has visto en ropa interior? Porque compartimos camerinos, Bertín, ¿eh, ché? Compartimos camerinos. Uy, estoy más perdido que el barco de arroz, ¿eh? ¿Suele verlo muy a menudo a él? ¿O cuando te debe? Solamente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy a menudo. Muy a menudo. ¿Tienes trato con la mujer? Un momento, a ver. ¿Hemos dormido juntos? Yo. Sí. Ya la has cagado, ¿ahora ya? Ya. No, no, esto ya no tiene vuelta atrás. Esto no tiene vuelta atrás. Eh... ¿A ti tu mujer te ha dicho alguna vez algo así? Pues esta no me gusta. ¿Por qué no hay? ¿Has analizado la mujer del Sevilla alguna vez? Vamos a ver, es que yo era más que dormía con mi mujer. Yo no dormía con nadie. Sí, hombre. Y ahora no va a querer te arreglar. Es que es mi mujer o no puede ser nadie más que mi mujer. No, el Sevilla. Y en ropa interior, compañera de trabajo y mi mujer ha trabajado conmigo. Hicimos una compañera en el 2013. Vamos a ver. ¿Te llaman Mónica Ramos aquí? Sí. ¡Qué bueno que he hecho hoy! ¿Me puedo quitar esto? Sí, sí, quítate de nuevo para saludar. ¡Hola, hola! La mujer del Sevilla, Mónica. Encantada. ¡Ay, encantada! ¿Qué haces tú aquí? Te habrás dado cuenta que van al mismo peluquero. ¡Eh! Es que es verdad, es verdad que eres de mojillero. Todo, todo es verdad. ¿Qué haces tú aquí? Mira, aquí estoy. Madre mía, qué disgusto. Gracias por que hayas venido, que está muy simpático, muy divertido. ¿Cómo os conocisteis vosotros? ¿En la peluquería? Más o menos, ¿no? Pues en un concierto que fui yo a ver a Los Mojinos y allí me lo presentaron. Ella vendía entradas de Los Mojinos. Sí, sí. En un puestecito cuando actuábamos en el Tívoli y la llevaron porque era la que vendía la entrada de Los Mojinos. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y la vi que te diga que es lo primero que le dije. Que sí, me quería casar con él. Primer día. Sí, sí. Bueno, vamos a ver, yo no es por quitar mérito. Escucha, yo no es porque no quiero quitar mérito a esto, ¿no? Pero es que este le pide matrimonio a todas las que vienen aquí. O sea, que vamos a estar con él. Ella lo sabe, ella lo sabe. Aparte, todos dicen como rozas. Y tú tienes una mujer muy guapa, semilla, a ti. Anda, ya, date tontería. Siempre le hagan el cachondeo. Oye, y otra pregunta también tonta, Mónica. ¿Tú le eliges la ropa? La ropa se la elige él solito. Ah, sí. Ahora me lo explico todo. Ahora te lo explica todo. Pero vamos, que yo no lo dejo que salga a la calle así. ¿Así no sale a la calle pero el cerilla ¿cómo sale a la calle? Bueno, sale un poquillo destartalado pero vamos, medianamente bien. ¿Cómo, cómo, no? Las mallas de salir. Las mallas con los leggings. Los leggings para todo. Sí, sí. Bueno, no te esperaba que viniera ahí nada. Bueno, le juro por mi tío que no. Y por ella, creo. Ella sabe que mi tío los quiere pero ella, cuidado. Que no me haga mi tío. No, no, no. Sí, esto lo dice siempre. Con lo cual, mira. Sí, sí, triunfa. ¿Tienes cuidado? ¡Eh! Si no te has guardado la distancia de seguridad. Bueno, pues entonces ¿vamos a seguir o qué? ¿Vamos a seguir? ¿A ver qué hago yo? Ahora yo hago lo que diga mi mujer. Yo lo que diga a Bertín. Gracias, Mónica. Venga, muchas gracias a ti. Gracias por haber venido. Ya nos vayas. Muchas gracias. Yo me quedo muy bonito. ¿Cómo se te queda la cara que no se te podía soportar? Que me traigan a mí un amigo invisible. Espérate, vamos a quitar un amigo invisible para mí. Yo aquí, Bertín, Jesús más cerca del pianista porque nunca se sabe cómo puede terminar la noche. Bertín no tiene ni idea de estas cosas. ¿Qué pasa? ¿Y en Sevilla qué hace? Sevilla con su mujer. Ah, Sevilla está despedido. Claro. No, yo prefiero quedarme aquí. Sevilla, pócate el piano. Si escucháis las voces, ahora vengo. Igual vengo despeinado. Vamos a ponernos a una distancia que luego no nos priña. Bueno, tenemos un piano que yo le decía antes a Jesús oye, que no ha terminado la noche y que lo mismo te doy una sorpresita. Aquí está el piano. Vicky, tú eres una caja sorpresa, hija. Pero nos falta el pianista. Tenemos a un pianista de categoría, un maestro. Alejandro Cruz, que pase porque con él completamos ya. Tenemos el cupo. Buenas. Alejandro. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Pues nada, aquí. Alejandro, un piano, un pianista. Gran pianista, Jesús. Qué alegría. Un pedazo de cantante. Tenemos aquí un cantante que va a cobrar un piro. Jesús, tú, a ti la música te gustó desde siempre. Yo no sé si en tu casa se escuchaba, si tu padre o tu madre escuchaban coplas o cualquier otra música. Sí, mi madre y mi padre siempre han sido, les ha gustado mucho el tema de la copla. Bueno, era lo que... Le cantaba a jurado, a pampoja, en fin, artista de copla. Y tú has escuchado mucha copla y cantabas copla, me imagino, porque tú ya has visto que lo cantabas. Yo era más de Marlóo Escobar, del Javi, de Rumba, de... Pero Rocío Jurado marcó un antes y un después en tu vida, ¿no? Fue importante, ¿no? Sí. Fue un... Yo creo que fue el eslabón que empezó a generar todo, ¿no? Bueno, y su música te fascinaría, como a todos nosotros. Esto sobra preguntarle, ¿no? ¿Quién tiene el puñetero valor de juzgar la voz de Rocío Jurado? Claro, claro. Que la voz de la jurado... ¿Quién es ese valiente? Ojo, Jesús, no te voy a hacer cantar, pero vamos a recordar a Rocío Jurado con una de las grandes voces de Andalucía, Laura Gallego. Buenas noches, Laurita, ¿cómo vienes de guapa? Buenas noches, buenas noches, muchas gracias. Paisana, Paisana. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros. Bueno, nos vemos, es que Laura y yo nos vemos de vez en cuando por ahí, ¿verdad? De vez en cuando. Desde que empezó, además. Me encanta, desde que empezó. Desde que empezaste aquí, en Canal Sur. Aquí contigo de la mano estaba yo ya, nomás salí del concurso y ya me fui contigo corriendo. Y sé cómo era yo de lista y tan chica, ¿eh? ¿Conocías a Jesulín o no? Hombre, claro, por favor. Él lo ha visto en varias ocasiones. Además, somos paisados. Además, es que están cerquita de mi pueblo que es como... Agar, un pueblo maravilloso. Como la persona por excelencia de aquella zona. Fenomenal. Bueno, pues que vamos a hacer. Bueno, no, vamos a hacer que yo no sé si tú sabías que para Jesús Rocío Jurado fue un antes y un después, o sea, marcó su vida. Sí, bueno, lo he escuchado a veces contar sus historias de sus inicios y sí que es verdad que siempre menciona eso, pero yo nunca le he cantado. No. Bueno, pues propongo un tema. ¿Un tema? Al final vamos a recordar lo más grande. Un tema de Rocío Jurado básico es el clave, ¿no? Pues venga, el clave, vamos, mismo. Mismo. Lo que tú digas. Un clave, un rojo, rojo, clave y un clave a la orilla de mi boca cuide yo como una loca poniendo mi vida y el clave y el clave y el clave y al verte, cariño mío que se ha puesto tan encendido que se ha quemado mi piel y se ha puesto tan encendido que se ha quemado mi piel que se ha quemado y que se ha quemado mi piel el maestro Ale está preparado para todo, para cualquiera. Bien, maestro, bien. Gracias. Laura, qué barbaridad. Yo te había escuchado poco. He llegado así un poco sin esperarlo, pero... Pero ha llegado. Pero ha llegado. No lo he escuchado a Laura mucho. No, no lo he escuchado mucho. No da como cantas. No pasa nada porque a mí me encanta cantar, yo te canto todo. Supongo lo difícil que tiene que ser eso y con la facilidad, ¿no? Facilidad que lo ha hecho y tiene que ser súper difícil y ese pedazo de voz... Bueno, el que... Sacaste disco, ¿no? La que la tiene, la tiene. ¿Qué disco? He sacado... En 2019. ... varios discos y estoy súper contenta con el último que es Sin Fronteras que celebra un poco el aniversario, celebre de los 10 años después de haber ganado el concurso Se llama Copla, que fue de donde salí y se llama Sin Fronteras el disco porque he querido un poco demostrarle a la gente que la Copla no tiene fronteras y la he mezclado con otro rollo, con música negra, con jazz, con blues, y tal. Está bien. Oye, ¿y un pasadoble taurino? ¿Tú sabes alguno? Claro, yo estoy hoy jurado total, ¿no? Está jurado total y además tenemos a Jesús aquí un pasadoble lo que fija. Yo voy a aprovechar filo. Un pasadoble bonito, ¿eh? Viva el pasadoble que hace alegrar la tragedia Viva lo español La bravura se invadía El valor y el temple de esta vieja fiesta Viva el pasadoble en melodía De colores cargos de esta tierra Queda en el recuerdo Cuando ya en el ruedo La corría terminó Voy dando pinceladas. Escuchad, escuchad, escuchad. Pinceladitas, muy bonito. Pinceladitas. Pinceladitas que estaban todos aquí. A mí me erizas, a mí me erizas. A mí estas cosas... Madre, qué espectacular. Fue un paso doble por excelencia de Rocío que además siempre lo cantaba. A mí me puede el arte. La gente con arte me puede. Me puede. El poder estar delante de un artista de este nivel guapísima, una voz estupenda y ver cómo lo hace para mí porque claro, al final no es lo mismo estar como un espectador que poderlo tratar y se rompe y estar aquí con nosotros. Eso es mágico. Para mí es muy bonito. Pues ahora viene un temazo que a mí me encantaría que cantara que para mí es uno de los grandes temas de la jurado, que además me acuerdo siempre mucho de mi padre. Es un tema que es muy hecho para mí que es ¿qué no daría yo? ¿Qué no daría yo? Yo creo que es el tema favorito de todo el mundo. ¿Qué dispara el mundo? Esa es de José Luis Perales. De José Luis Perales. ¿Qué no daría yo? Qué bonita esta canción. Por empezar de nuevo. Además a todos nos pone nostálgicos y nos pone con ganas de volver a tiempo mejores. El maestro es muy bueno. El maestro es muy bueno. ¿Qué no daría yo por empezar de nuevo a pasear en la arena de una playa blanca? Ay, ¿qué no? ¿Qué no daría yo por escuchar de nuevo? Ay, ¿qué ve esta niña que siempre llega tarde a casa? Volar hasta los brazos de mi padre Y recibir, yo recibir ese brillo en su mirada Para luego alejarme lentamente A un tabla bailar Por sevillana ¿Qué no daría yo por escaparme A un cine de verano Donde alguien Me diera el primer beso De amor Que no daría yo por... Por esa tarde Y yo sentada junto a él en ese parque Mirando como se moría el sol Y oyendo el suspiro del mar 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 ¡Qué barbaridad, Laurita! ¡Qué barbaridad! ¡Qué fenómeno! Me vengo arriba y me pierdo ¡Qué fenómeno! ¡Qué fenómeno! No veas la llorera No veas la llorera Yo creo en el destino de cada uno Y yo para atrás nunca miro ni para coger impulso Yo siempre vivo el presente Intento mirar el futuro Pero claro, en estas circunstancias Más vale mirar el presente Vivir en el presente Y ser educado en el presente Pero lo que sí es verdad que muchas veces Mucho mejor El fondo, ¿no? Cuando tú escuchas la letra Pues... Sí, te hace, ¿verdad? Te hace pupa Te hace pupa Bueno, tu voz hace pupa Ese piano hace pupa Es que claro Es que es muy especial Y acordarse, ¿no? De todas esas cosas Y además es muy... Hay mucha nostalgia Y uno se acuerda de muchas cosas Yo me acuerdo de muchas cosas Tú te acabas de acordar también Entonces... Que te trae una mezcla de recuerdos De todo tipo De los amores antiguos De las familias Que tú las recuerdas Con mucho cariño Con mucha tristeza Por eso esto... No, son sentimientos encontrados Y al fin y al cabo Pero esto ha sido Como dice Zulín Impresionante Y además... Y además... En primera línea Nada de aquí ve Los toros desde la barrera No, no En primera línea En primera línea Sí, sí Me podrías cantar un trocito Si no es mucho pedir, maestro De... La canción de Jurado Que también a mí me gustaba Como... Como la cantaba Con qué rabia Con qué fuerza La de... Yo te amo Como yo te amo Como yo te amo Esa ¿La tendremos? Oye, que esto está saliendo así Porque así te lo juro, eh Te lo juro No, no, no Pero si tú eres capaz de todo eso Y demás Pero... A la bestia El patio de mi casa también me sale A la bestia Vamos allá, maestro Esa me encanta Esa es brutal Está bien Esa es brutal, eh Como yo te amo Como yo te amo Convéncete 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 Nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará Nadie amar que yo Te amo con la fuerza de los malas Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi sangre Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo a puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo en la alegría y en el llanto Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas Cuando callas Yo te amo tanto Yo te amo tanto Yo Muchas gracias Nada, eso no lo da, eh Nada, eso no lo da Uy, qué barbaridad Me da mucha pena no poderte abrazar ahora que es el momento Qué barbaridad El amor es que está por encima de todo Qué disparate, eh Bueno, yo estaba otra vez con la alegría Y te estaba mirando a ti, Jesús Y estaba echando los lagrimones de este porte Yo no voy a ver ni manos, tenía más que yo ¡Dale, usted un poquito a la cama! ¡Vamos allá! ¿Bueno? También, también, también Mira que he venido a dar las manos Porque tengo tanto repertorio tan amplio Que todo lo que me pidas lo voy a hacer Toda la semana Bueno, y ahora un tema que tú quieras Cantarle a Jesús Que te apetezca ¿Sí? Pero ya hemos dejado el ruido grado Sí, ya vamos allá Porque mira cómo estamos, chiquis Ya como sigamos Chiquis, ya como sigamos así ¿Dónde vamos a terminar? No, los maquillajes hay que amortizarnos Mira Vamos a ver si hay una cosa Yo creo que Zulín hizo un temazo Bueno, pues mira La gente no es consciente Pero lo que hizo Zulín Es lo que acaban de decir Es que ¿Eres capaz de cantar? Después de tantos años 25 años La gente lo sigue cantando Eso no es fácil Toda forclórica se llama Toda forclórica se llama A ver cómo te parece Toda forclórica No sabía yo que mi canción era Tocaba tantos palos Lo es, lo es, lo es Bien, maestro, bien Si queréis Si queréis Cantarla, bueno Toda, toda, toda Te necesito dar A ver cómo es Toda Toda, toda, toda Te necesito Toda Como antes Toda Perdón por haber sido Un loco Distraído Te necesito Te necesito Tanto Como antes Toda 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 Gracias, Alejandro Gracias, Laura. Qué lujazo de noche. Qué maravilla, Jesús, por favor. No se le hais aquí. ¿Por qué no nos quedamos aquí tres o cuatro noches más? ¡Para catar! ¡Para catar! ¡Para catar! Esto un día tendrá que cerebrarlo así. Bueno, pues de verdad que esto ha sido precioso. Muchísimas gracias. Venir que despidamos. Ven Jesús, ven Laurita. Señores, gracias por acompañarnos una noche más. La verdad es que esta noche ha sido una noche especial. Muchas gracias, Jesús, por haber venido a acompañarnos. Laura, gracias a todos. ¡Ey, Bertín! Laura, vení para acá. Vení, hombre, vení. Habías prometido... Vení para acá. Habías prometido tú que Laura iba a cantar una canción que tenía que ver con la semana desde Andalucía. Vamos ya, fíjate, escucha aquí. ¡Ah, qué canción! ¡Ole! La de las callejas Estrellas y blancas La que cuando pena Se pone a cantar La de la lamea Y la de la lámpara La de pedir tierra Pedir libertad La de demasiado y cámaro La de el compás por derecho Y la de partir cerpecho Porque sobra corazón La de levanta y poniente La que se salta la ley La de la gente corriente Que tiene sangre de reyes La que revivirá la poesía En cuanto el día se muere A su ventana me asomo Y su alegría Y su alegría me quiere Y nadie te va a querer La de la mezquina Y la del espeto Y la de la barquita Entre el sol y el mar La de la aceituna Y la aceitunera La que por febrero Huele a carnaval La que Picasso describió Y con la que Lorca pintó Velasquez, Paco y Alberti Carlos Cano y Juan Ramón La surrealista más real La del amargo salero Elegante sin arreglar Millonaria sin dinero La que revivirá la poesía En cuanto el día se muere A su ventana me asomo Y su alegría me quiere Nadie te va a querer como Andalucía te quiere Y es que nadie te va a querer como Andalucía Andalucía Y es que nadie te va a querer como Y es que nadie te va a querer como Y es que nadie te va a querer como Y es que nadie te va a querer como Y es que nadie te va a querer como Y es que nadie te va a querer como